Vamos a partir del movimiento relativo de sistemas de referencia ¿Y por qué es importante lo que dice el movimiento relativo? Yo en las carreras anteriores me estaba asomándome la idea de que imagínate que estás en un sitio comercial y normalmente en los sitios comerciales hay asesores que tienen el vídeo que grafales de vídeo y tú ves a la persona subiendo ya y te resulta que tú estás abajo en planta baja y ves el ascensor subiendo y adentro hay una niñita que está jugando con un yo-yo por ejemplo un yo-yo es un cosito así que se enrolla el dedo o simplemente está haciéndole hacer una pelota la niñita en el ascensor está haciendo esto y ya ve nada más un lanzamiento de proyectil y sube pero tú desde abajo estás viendo que estás haciendo este movimiento y eso al final es distinto y es relativo porque al final depende del sistema de referencia con el que se observa entonces ¿cuál es la condición aquí puntual? de que va a haber un sistema de referencia que llamamos a este x y a este y y sabemos que saliendo si le pongo que ir a la punta el punto así sería para el z que va saliendo aquí tengo un sistema de referencia que va a llamar O y esto va a estar fijo esto va a estar en la tierra ¿ok? esto va a estar fijo y hay otro sistema de referencia que es el que va a estar en movimiento que vamos a llamar este x' y' y aquí cuando salga se muere el x plus y va a pasar fuera el z' y que se muere el z' y aquí vamos al sistema de referencia O' pero este sistema de referencia va a estar en movimiento por ejemplo, el ascensor que se va moviendo o por ejemplo tienes una parada de autobANS O está parado en la orilla de una v Y va a alguien en un carro Y sucede algo adentro O sea, hay cosas que pueden estar pasando Y ese va a ser el sistema de referencia en movimiento Entonces, ¿qué pasa? Este va a tener una velocidad Y esa velocidad Por simplemente ponerle un nombre Y una notación en matemática Vamos a llamar la velocidad U ¿Ok? Esto va a estar moviendo Si me crees que esto está estático ¿De acuerdo? Pero esta velocidad es con respecto a este pan Entonces dice, mira En el que está quieto Va a decir que mira su velocidad U Porque al final también es un vector Tiene una dirección exultiva Resulta que los dos se encargan De hacer el estudio de una partícula De una onge propuntual Y ese objeto se queda moviendo Vamos a suponer que Esa es la trayectoria del objeto Y estamos dando el espacio Cualquier cosa Y en un tiempo T determinado Por ejemplo, paralizamos el tiempo Y la partícula está ahí En ese tiempo T Hay una posición De la partícula Respecto a este sistema de referencia Que está estático en la Tierra Hay una partícula Respecto a este sistema de referencia Y también hay una posición De la partícula De la partícula Hay una posición Respecto a este sistema de referencia Y también hay una posición Entre ellos dos porquets Que se está moviendo Entonces al final Vamos a construir allí En un grupo de vectores El primer vector va a ser En tal caso El vector que parte Desde el origen De mi sistema de referencia Estático Hasta la partícula Y a ese vector Le vamos a llamar El vector R El vector posición Que hemos estado trabajando Hasta ahora ¿Ok? El vector posición De lo que es El sistema de referencia estático También hay un vector posición Desde el sistema de referencia Que está en movimiento Que sería Este vector de acá Que si esto es R Entonces lo llamamos Originalmente acá Y aquí lo colocamos R' A este lado Le vamos a llamar La posición R' Que es visto Del sistema de referencia En movimiento ¿Ok? Y resulta que también Hay un vector aquí Que conecta A estos dos Y a ese vector Lo vamos a dibujar acá Partiendo desde aquí Esta ya Entre otra Partiendo desde aquí Hasta aquí Hay un vector posición Entre un sistema y otro Que lo vamos a llamar R mayúsculo Y observen que Hay un triángulo Entre los tres vectores Al final Más adelante Nos vamos a dar cuenta Que el movimiento relativo No es más Que construir Un poquín Triángulo Con tres vectores Esa va a ser La Regla puntual De lo que es Movimiento relativo Ahora Chequen por favor Que basado En lo que nosotros Estiramos en vectores Por favor Observen esto Si yo llego A colocar la punta Del vector R Aquí Repito Si yo me voy a colocar En esta punta Del vector aquí Si sumo R Más R' Me daría entonces El vector menos R Porque le estoy A menos sentido Si o no O Si esta punta La coloco aquí Estoy diciendo Que es menos R' ¿Cierto? Entonces miren En este caso R Más R' Tú dices No estás conectado Con este vector De acá Pero entre los tres vectores Que de hecho Lo vimos Menos Más vectores Hay una conexión Si tenemos algo así Hay una conexión Que hace que Puedas reescribirlo Como la suma De los dos De la tercera ¿Qué vamos a construir Aquí? Si tú hablabas Del vector R Consideramos Que sería este R Con R' Ahí lo sumas El vector R Le sumas El vector R' Que es la posición De la partícula Venta Del sistema de referencia En movimiento Este más este Te va a dar Como resultado Es este vector Que está aquí Este más este Me da R ¿Ok? Esto que estoy definiendo A ustedes acá Es la clave Del movimiento relativo Para La Posición Observen Por favor Que si El sistema En movimiento Está Donde está El que El sistema Móvil Es decir Si los dos sistemas Están juntos ¿Si? El vector R Sería 0 Repito Si yo ahora Te digo Mira En vez de estar Yo aquí Para la tierra En un movimiento La distancia O el vector Posición Referente A un sistema Yóvil Es 0 Porque está En el mismo sitio Entonces Si los dos sistemas Están en el mismo sitio Observen que R sería 0 Y lo que ve Un sistema Es lo mismo Que el otro sistema Entonces Estamos diciendo Que el vector Posición De los dos Si están En el mismo lugar Son iguales Porque debe ser Ahora Si están separados Hay un vector Posición Que va Digamos A Bien Hemos visto En cinemática En las anteriores Que La velocidad Instantánea Es la derivada De la posición ¿Cierto? Entonces La derivada De este vector Que está aquí Que es R Observen que R Es Por favor Observen que R Es el vector Posición Entre este sistema Y este sistema De referencia Cuando yo derive Este vector Posición Digamos que El cambio De posición En función Del tiempo Te va a estar Dado Es por la velocidad Que tiene este sistema De referencia Porque ustedes Que este sistema De referencia Que está aquí Tiene una velocidad Inicial Que se le llamaría Intercal No velocidad Inicial No Una velocidad Que le llamamos Vector U Y esa velocidad Es vista Desde aquí Entonces Cuando yo derive Este vector Posición Lo que vas a tener Es la velocidad ¿De quién? De este panacal Que sería El sistema De movimiento ¿Ok? Ahora A esto Cuando yo derive Lo que es La posición De la partícula Vista Del sistema De movimiento Que ese sería La reprima Cuando se derive Que la posición De la partícula Vista De este sistema Va a estar Dada es La velocidad De la partícula Vista desde allí ¿Ok? Que le llamamos De marrima Que viene Por último Cuando derivemos E Que es la posición De la partícula Vista desde el sistema Fijo O Este es el sistema Fijo O estático Este es el sistema En movimiento Por ese caso Bueno Hablo así De explícito Este sistema Está fijo Estático Este es el que Se está moviendo Porque tiene velocidad ¿Ok? Esta posición Que está aquí Es este vector R Es la velocidad Que tiene la partícula Vista desde un sistema Fijo Entonces esa sería La velocidad De la partícula Lo que sería En principio Como su velocidad Real Basado en un sistema Que no se mueve Porque originalmente Todo se calcula En base a algo Fijo ¿Si? De aquí Tenemos Que hay Que hay De una suma Trabaja De tres rectores Igual Y para nosotros Voy a voltear Con un equipo A esto La velocidad De la partícula Vista desde el sistema Fijo Va a ser Simplemente La velocidad En este caso Del sistema Que se está moviendo Más La velocidad De la partícula Vista Desde el sistema En movimiento Y este Este que está Aquí abajo Esta fórmula O esta expresión Matemática Que al final Si se da en cuenta Una suma De dos vectores Sumados Me dan un tercer vector Es el que está Relacionado Para la velocidad De la partícula Independientemente De donde se observa Ahora yo le digo Para comenzar A tener Un El queso De la total En el marco ¿A ustedes No les ha pasado Que van Así sea De piloto De pasajero En cualquier sitio Suponen que Estás en el asiento De atrás A los 12 años Super ladillado Viendo en la ventana Como los carros Que dan sentido puesto Pasan super rápido ¿Sí o no? Nunca vienen los carros Que pasan más rápido De la velocidad que ustedes Ustedes dirán Mira pero Si nosotros Vamos a una velocidad Y yo estoy quieto O sea Vamos Un loco paso Rapidísimo Y menos Si vas en una autopista Y vienen los Porque eso Se le llaman Los moteros El tipo cero Pero los pechos Los moteros Los moteros De cada Tierra Los machos Algo Estos panas Que van más rápido De lo normal O sea Es una broma Que parece un parpadeo ¿Cierto? Entonces yo Pero si yo voy a 100 Kilómetros por hora Suponiendo Y ese pana Bueno Si piensa en su vida Al menos Puede estar Bien A 160 A 160 Pero voy a 100 Tampoco para que vaya Tan rápido ¿Si o no? Eso es una de las situaciones Que ahorita vamos a estudiar El movimiento relativo Porque eso influye totalmente O por ejemplo No va a seguir jugando La lluvia cae así Y es la misma Porque que yo sepa La agua que está cayendo A mi es el mismo La agua que le está cayendo Al cual ¿Si o no? No es que porque yo estoy aquí Me cae así No Porque en los movimientos Vamos a lanzar la lluvia Si no Entonces ¿Por qué En los medios de la lluvia Cae así De esta forma? Y porque yo la veo Verticalmente Y todo se debe a esto ¿De acuerdo? Todo se debe a esto La idea Del movimiento relativo Y con esto vamos a hacer Un ejercicio Para entender El queso La costada La energía natural Es Tener presente La relación De la velocidad Con respecto Al sistema firme La velocidad Del sistema Que se está moviendo Y la velocidad De la partícula Respecto al sistema Que se está moviendo Buscar O preguntar Te lo mejor dicho ¿Qué me hace falta? Porque lo más seguro Es que tengas Dos de las tres Y al final Simplemente Buscar la tercera Y si se dan cuenta Una suma De dos vectores Para tener resultado Que el vector ¿Qué hacemos nosotros En vectores Cuando los sumamos Gráficamente? ¡Amenete vector! ¡Amenete vector! B' Si quiero la suma ¿Qué hace a vos? Este es el vector ¿Sí o no? ¿Qué construiste? Un triángulo ¿En qué se va haciendo ese movimiento Relativo? En esto Y construir Un triángulo Que te va a resolver La vida De pinga va a ser Que vamos a ver Más adelante Cuando el triángulo Que tú construyes Va a ser Es Por ejemplo Un triángulo Rectángulo Aquí Todo es genial Todo es de pinga Todo es perfecto ¿Ok? Entonces La finalidad Del movimiento Relativo Es Plantear Cuáles son Las datos Y el informe Que tiene presente Construir un triángulo Para poder Subverte En detalle Vamos a ver Esto allí Y aquí voy a colocar El enunciado Del Primer ejercicio